Acá el que está viendo lo que está pasando en el mundo Los judíos están haciendo lo mismo que le hicieron a ellos Masacrando al pueblo palestino Eso no es justo Aprendieron la lección pero mal, al revés Y aquí desde mi alma el pueblo palestino no se merece eso ¿Están de acuerdo conmigo? Aresina, arriba, se merece el derecho a vivir, a tener un espacio ¿Ok? Como se lo merecen todos en su mano Por eso yo me siento como tocando la presencia del cielo Como un conmigo ¡Yes! Nam nam na que no se vencó Nam nam na que no se vencó ¡Por Dios! Nam nam na que no se vencó ¿Qué? Nam nam na que no se vencó ¿Qué? ¿Qué? Nam nam na que no se vencó Mon nam na que no se vencó ¿Qué? Anno me no� Sinfonso ¡No! Y en fin Los judíos Un storí